El Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, a través de la regiduría Doceava y el director artístico José Ángel Chimé Carrocier, invitan al curso Sueño de una noche de verano, que se realizará en este municipio para jóvenes, niños y adultos con talento en música, baile y canto. Este curso contará con ocho maestros especializados en guitarra, piano, baile árabe, ópera, jazz y pop, con una cuota voluntaria de recuperación con el fin de fomentar la cultura y la actividad artística en la ciudadanía minatitleca. El curso se basa más que nada en la actividad artística para los niños, los jóvenes y para las personas adultas y adultos mayores. Nuestros cursos van de los talleres de guitarra, de piano, de batería, de danza árabe, danza contemporánea. También tiene canto en todas las modalidades, puede ser canto ópera, que es el canto clásico, puede ser rock, pop, jazz, lo que el alumno decida. Las instalaciones son en el Colegio de Bachilleros del Sur, CBS, que está ubicado en la calle Guillermo Prieto, número 6 bis, en la colega 20 de noviembre. Esta actividad artística la está patrocinando el Ayuntamiento a través de la Regiduría de Educación, la maestra de Guadalupe Andrade Cruz, el presidente municipal, y también nos está patrocinando la Coalición de Organizaciones Civiles de Minatitlán y el profesor Francisco Javier Herrera Castillejos, que es quien nos otorga las facilidades del espacio a partir del día 16 de julio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche, para poder tener mucha más atención a toda la gente que nos ha estado solicitando. Garantizamos a la población la calidad de los maestros y la calidad de la enseñanza que se les otorga. A visitarnos en el Colegio de Bachilleros del Sur a partir de las 3 de la tarde y hasta las 8 de la noche, para que puedan recibir las clases y los esperamos.